Este año, bajo el tema Unidos por el Café de Guatemala, la Asociación Nacional del Café Anacafé y la Fundación de Caficultura para el Desarrollo Rural Funcafé, celebraron el 29 Congreso Nacional de Caficultura, donde asistieron 2.500 personas para recibir charlas, conferencias y talleres que fortalezcan la competitividad y la calidad del café de Guatemala. Son muchos los retos que el sector cafetalero enfrenta hoy, dijo Ricardo Arenas, presidente de Anacafé, quien reconoció que el café es un eje para el desarrollo de Guatemala que todos deseamos. Y la gente que está detrás del café son familias productoras dignas, son buenos guatemaltecos, trabajadores que están de sol a sol toda su vida, señor vicepresidente, esto no es un trabajo de un par de meses o de un año. Entonces, si el café es bueno para Guatemala, ¿por qué no apoyarlo? De tal cuenta, Arenas dijo que se mantiene una alianza con los países que conforman la Federación Cafetalera de Colombia, porque sacar adelante a Guatemala, preservar los empleos y luego incrementarlos es responsabilidad de todos y todas. Para Guatemala es motivo de orgullo posicionarnos en todo el mundo, refirió Arenas al declararse la tradición cafetalera de Guatemala como patrimonio intangible de la nación, oficializado mediante el acuerdo ministerial 606-2018, próximo a publicarse en el diario oficial. Roberto Vélez, gerente general de la Federación Cafetalera en Colombia, informó que en la región se debe de buscar estrategias y alternativas para darle solución a la problemática de supervivencia del café, ampliar mercados para los pequeños productores y la dignificación de los caficultores. Pero ese concepto tiene que empezar por por la justicia en la distribución de los recursos que genera la cadena. La manera como se comercializa produce entre 200 y 250 billones de dólares, oiga bien la cifra, entre 200 y 250 mil millones de dólares. Y de eso a los productores en el mundo no nos queda ni siquiera el 10%, ni siquiera el 10%. A quien tiene que estar rompiéndose la espalda en las pequeñas parcelas en Guatemala, no le toca ni siquiera el 10% de lo que genera y de la riqueza que genera su producto. No es justo, a los ojos de nadie puede ser justo, que una taza de café que se vende en tres dólares con 50 en cualquiera de los países consumidores, traiga de regreso para ese agricultor menos de cinco centavos. Los efectos del cambio climático, lluvia y veranos prolongados, nublan la visión de producción cafetalera en la región, los cuales debemos enfrentar con solidez, expresó Vélez, quien invitó a ser corresponsables de la búsqueda de soluciones ante la crisis que enfrenta el café de Guatemala. Al término del año cafetalero 2016-2017, el café fue el segundo rubro más importante en las exportaciones de productos agrícolas en el país, con un 13%. Se exportaron 738 millones de dólares, un aproximado de 3.3 millones de sacos de café de 60 kilogramos. El café ofrece medio millón de empleos anuales. En Guatemala son 125 mil productores de café, 121 mil de ellos el 97%, micro y pequeños empresarios. Para DCA TV informó Noé Pérez.